muy buena gente como están espero que estén bien así como yo estoy como siempre bienvenidos un día más a mi canal a un videoblog más para mi canal últimamente con el tema de la cuarentena la gente se ha estado poniendo un poco más nerviosa tensa capaz capaz que se quiere que he querido hablar de este tema me pareció necesario y me digo me pareció necesario visto lo que he visto en los grupos de facebook de pokemon que pasa mucha gente se está quejando del dlc bien me parece bien que no le gusten que metan dlc a nadie le gusta que metan dlc en realidad a mí tampoco pero el dlc está puesto desde enero o febrero no me acuerdo bien si fue en enero o febrero por ahí no importa la política que van a agarrar y va a agarrar en nintendo o de pokemon company no importa no importa porque ya está ya está así que no entiendo la queja venía a quejarse yo que sé hoy un 27 de abril hoy es un 27 de abril o abril mayo junio julio de qué sirve quejarse de un dlc es decir de nada de nada sirve quejarse en un grupo de facebook donde le sea aparte veo no veo 34 comentarios quejándose no veo 400 150 250 comentarios puteando insultando qué gracia qué gracia hace estos tiempos que corren insultarse por un puto dlc un dlc que no aporta nada por el hecho de que antes comprabas dos versiones de juego del mismo juego antes la gente se compraba dos putas versiones del mismo juego yo lo hago va yo lo hice en realidad no es sola chequense compré ultra sol y sol sol primero después ultra sol y no me quejo o sea no me sobra la plata pero fue mi decisión pudo haberme esperado un año más sabía que iba a salir el ultra sol no no sabía que iba a salir el ultra sol de verdad pero me esperaba un año más voy a haber esperado pero la ansiedad te carcome y bueno lo compré después me compré el ultra sol y me di cuenta que era la misma mierda me quejé sí cuando me di vuelta me di cuenta que era la misma mierda me molestó un poco sí bastante un poco es verdad me molestó bastante pero no para ir puteando gente por facebook diciéndole creo que sí cada pelotude se han dicho pero el hecho de que voy que nintendo desde hace no sé desde cuándo oro plata salió verde hoja rojo fuego verde plata verde plata o no plata y que más después salió desde emeralda yo creo sí sí creo que de emeralda rubí zafiro y después emeralda que sacaron emeralda que están sacando terceras versiones del juego terceras versiones o en blanco y negro sacaron prácticamente el remaster o prácticamente una expansión de los cuales no hubo remaster o expansión porque se ve que no necesitaban fue de x y de de plata y oro de plata y oro aunque sacaron el remaster de plata y oro me gustaría un remaster para nintendo switch de plata y oro el gear con soul server soul server y que más sacaron esmeralda sacaron blanco y negro sacaron platino sacaron ultra sol sacaron blanco y negro 2 o sea me están haciendo desde siempre eso de sacar una segunda versión mejor o con una historia más completa yo sé que la gente se queja de que galar no tiene historia completa la historia de galar es lo que a mí no importa sinceramente sinceramente es prácticamente lo que a mí no importa porque la historia de galar para mí es una estupidez primero que nada que crean que un tipo con un escudo y una espada vence a un pokemon legendario no sé ustedes pero a mí me parece una estupidez a mí me parece una estupidez pero bueno la gente que piensa lo que quiera o sea la historia de galar ni siquiera era lo más importante ni siquiera era algo interesante o sea era un poco interesante capaz en algunos puntos pero después ni siquiera era interesante la región de galar lo único que pusieron lo único interesante va a ser ahora con el DLC lo pusieron como DLC para sacar otra copia y no cobrarte 60 dólares más porque vieron que el juego no era tan bueno o sea no era tan bueno el juego no es tan bueno lo único que tiene bueno es el mapa o sea es el mapa la jugabilidad los gráficos los gráficos y las mecánicas que están las mecánicas son de pokemon de siempre excepto por el el dinamax y el gigamax pero después es lo mismo es lo mismo gente es lo mismo no se tienen que sacar no se tienen que sacar el cuero ni insultarse ni putearse ni enojarse con la gente por un DLC si quieren comprarlo lo compran si no lo compran no es necesario o sea ni siquiera es necesario comprarlo los pokemon que te faltan tanto en galar y que van a salir incluidos en DLC lo vas a tener igual porque no están incluidos en el DLC bueno si van a salir 3 DLC el gratis y uno que es de pago que en realidad son dos no es uno no es uno son dos pero eso es lo que voy son prácticamente 3 DLC uno de gratis y dos de pago pueden ver que te valgan 15$ cada uno por lo que vale pero primero que nada no te digo que no sea nada porque 30$ es plata pero la gente no tiene plata ahora si tenes una Nintendo Switch destrabada como mucha gente la tiene y tiene una Nintendo Switch destrabada que ni siquiera compra los juegos y encima aún se queja del DLC como para que? para que te vas a quejar y otra cosa y si vos te compraste un juego de pokemon sabiendo que pokemon siempre saca una puta revisión porque ya ya la estas sabiendo que pokemon va a sacar una revisión para que te compraste un juego si sabes que va a haber una revisión y lo sabes aparte lo sabes como viene la historia lo sabes lastimosamente eso si pero no entiendo porque tanto revueldo porque tanto quilombo a esta altura osea ya esta tuvieron que haber hecho un quilombo en su tiempo no sirve nada quejarse en una página de facebook porque no sirve nada quejarse en una puta página de facebook de que te sirve? de nada de arma quilombo nada mas porque? la única forma de quejarse realmente si no te gusta el juego si no te gusta la mecánica la mecánica no es la idea de haber puesto DLC no lo compres si no lo compras se van a dar cuenta que no van a tener menos ventas van a tener menos todo ahora si tienen ventas si tienen de todo ellos lo van a seguir utilizando porque la gente lo sigue comprando y si la gente lo sigue comprando le importa una mierda lo que va a pensar literalmente es asi lamentablemente el mundo es asi y el mundo es consumista asi que no se porque se mata entre todos para putear a ver si esta bueno o esta mal el DLC cuando llegue lo vamos a probar todo vamos a ver vamos a tenerlo y yo ya lo compre desde el dia 1 pero no porque sea ultra fan aunque soy fan me encanta pokemon pero no por ello lo compre porque realmente primero lo subo al canal y me interesa segundo me gusta me gusto lo que vi porque me gusto lo que vi y la parte de la tundra me dan ganas de visitarla osea a ver que tal lindo es aparte galar ya como dije para mi vistosamente es una gran región osea es una gran región tiene muchas cosas buenas otra moto el área silvestre es genial pero es genial es no es chica no es tan chica pasa que capaz que la gente se espera algo mucho más grande y es como dos años de desarrollo mmm no se no tiene pinta de que vaya a ser mucho más amplio pero ahora que van a poner estas dos islas si va a ser más amplio va a ser más grande claramente pero bueno aparte porque tanto que lo hubo también con el tema de diamante y perla osea van a sacar su remake de diamante y perla en algún momento es verdad pero hay que calmarse che en serio en serio en serio hay que calmarse por favor vamos arriba que lo único que tienen que hacer es esperar y más ahora como está esta mierda ahora del covid 19 que es una porquería realmente es una porquería porque está atrasando absolutamente todo lo que queríamos ver jugar o hacer ahí me atrasó New World por desgracia me atrasó New World me atrasó la la serie de Pokémon nueva la de Travelers 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 Viajes Travelers algo así llamado Travelers viajes los viajes por todas las regiones que capaz que hago un video de lo que me gustaría que fuera un juego de ese anime que sacaron que está bueno está muy bueno a mi me gusto es interesante porque no es solamente viajando pusieron la competencia mundial de todas las regiones y está genial a mi me pareció interesante me pareció bastante interesante lástima que no que acá no llega todo no llega bien traducido no llega por lo que creo que no llega bien traducido si lo encontras en algunos lugares interesante pero no llega bien traducido creo me gustaría verlo yo que sé sé que va a salir en Netflix pero no sé cuándo me gustaría verlo en Netflix o sea me gustaría en realidad me gustaría que una compañía que transmita anime ponga tanto una cadena eh vía streaming como de cable de cable no sé pero vía streaming estaría genial que los puedas traducir o sea puta madre que los traduzcan y todo estaría genial pero en fin me estoy yendo por la rama nada que ver lo que quería hablar era eso era del DLC de Pokémon realmente vale la pena el DLC nadie lo sabe hasta que no salga nadie lo sabe si vale la pena o no que puedas comprarlo después al mismo precio lo mismo que lo compres antes al mismo precio y lo vas a tener cuando lo veas o sea si ves una persona que está haciendo un video y ves que te gusta y lo compras y te gusta vale la pena si ves una persona que está haciendo un video y no te gusta no lo compras no vale la pena y es la única forma que tiene la gente para quejarse la única no comprando algo no te gusta no lo compras no tiene ventas punto terminado que tanta queja y tanto quilombo al pedo o sea imposta que tanto quilombo al pedo que necesidad de andar armando revuelos no que no me gusta y que es una mierda y que le falta esto y que tengo que haber puesto lo otro van a hacer lo que ellos quieran el juego es de ellos mmmm nadie los obliga hacen lo que quieren en teoría en teoría supuestamente hacen lo que pueden realmente acuérdense que Pocket Monster no como era el otro Creatures Inc se bajó del carro no sé si lo dejaron subirse por el tema de las filtraciones porque me parece que lo echaron a la mierda al final no me enteré que carajo pasó con Creatures Inc que no me acuerdo si lo terminaron los terminaron echando todos a la calle que es una compañía es una subcompañía de Nintendo o creo que de Nintendo o de Game Freak algo así pero en fin gente por favor no me parece que no es necesario enloquecerse vamos arriba que todos queremos disfrutar de un buen pokemon todos queremos disfrutar de un buen juego de pokemon claramente y algunos algunos les va a gustar otros no por ejemplo a mi no me gusto blanco y negro a mi no me gusto el no blanco y negro los demás me gustaron todos menos blanco y negro mi preferido es el gear god subsilver en realidad es el gear gold pero el subsilver también me gusta no es malo y ahora sinceramente no diría de galar por el tema de los gráficos y el tema de casi todo pero las mega evoluciones me gustan y que no las hayan incluido me pega un poco pero no me molesta sinceramente no me molesta porque tampoco es algo que sea importante para mi pokemon son los pokemon y lo que sean gigamax dinamax mega evoluciones pulseras zeta y esas mierdas que me inventaron después que realmente no me molesta algunos me gustan pero no todo es importante así que gente simplemente eso quería comentarles seguramente haga después un video explicando el juego que me gustaría que salga de pokemon que estaría genial que es genial los dejo este que tengan buenos días buenas tardes y buenas noches acuérdense de suscribirse compartir y comentar acá abajo en la caja de comentarios que le parece el video que le parece mi pensamiento y está también déjame decirles que si insultan putean o cualquier cosa echa un comentario así que gente nos vemos mañana con más chau chau